Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 2 Bueno, nos habíamos quedado en la anterior última, en el que era el Neville 14 No había agarrado por el cristal porque me metí por otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan? Agarré el cristal, digo la gema, pero no el cristal, entonces vamos a volver a esta de acá A ver si me sale, espero no morir tantas veces porque... Bueno, y aparte lo estoy jugando después de más de una semana de tiempo Así que vamos a ver si me acuerdo como era esta cosa A ver Esto se caía Ajá, verdad, acá me había pasado Acá te muestro, ¿no? Creo que hay acá a la derecha Ahora a la derecha no, pero acá a la izquierda hay unas cajas blancas, ¿no? Como que para ir a una plataforma No sé qué hay exactamente ahí, pero me gustaría saber qué hay ¡Hola, verga! Estoy enfrente de la rata, ¿cómo no me morí? Así me voy también al precipicio, ¿eh? Ok, a ver, entonces tengo que irme de frente en esta ocasión Ya no... Espera, 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 chao Eso es O sea, desde aquí, ¿no? O sea, que iba... Con Crash estaba avanzando de una forma rara Lo raro, estaba avanzando, ¿qué fue? A ver... ¡Wow! Me caí ¡Ah! Me caí... Sin querer queriendo, pero me caí Me pasé de largo y bueno Ahora, en vez de ir, como digo, por el lugar que hemos ido, que es la calaverita Ahora vamos de frente, ¿no? Ahí está la plataforma Ahora vamos de ir de frente Y seguramente... ¡Oh! No me robé, ahí está el cruizar ¡Uy! Casi me lo... Ah, ya está, mira, para... para las cajas ¿Y por acá qué hay? Por acá debía haber algo Seguramente camina medio raro en un momento, como camina con los brazos hacia abajo, se han fijado, muy raro, a mí se sale, me caí, otra vez, me parece un sonido por allá al fondo, si no me equivoco es el carro de la basura, acá tiene el sonido de la musiquita de la sirenita, a ver, esto se cae, se cae, ya está, murió en ganga, eso es, chao niño rata, a ver, no sé por qué no salte, bueno, ya estamos acá en el checkpoint, estamos avanzando rapidísimo, ay no me, por qué salte, me presuré, ánimo, bueno, estamos ahí justo enfrente, a ver, espera que se encienda, ahí, fuera rata, bueno, vamos al bonus, después que agarramos otra vez algo de vida, a ver si me sale, claro, tengo que avanzar, regresar, no como la otra vez pensando que esto se caíe y ya está, ya no se recupera, a ver, uno, dos, tres, cuatro, y se abre el caminito ahí, eso es, a ver, eso es, vámonos, ahora si ya no me morí, en el bonus, bueno, por suerte, como digo, no pierdas vida, y así de fácil, allí de simple, vamos con Crash, si Crash, a ver, vamos a esperar a que venga el fuego, corre, 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 oh, bote una fruta, ni un bote, eso es, el mono maldito, que se me da, no, iba justo a apretar ahí, barrido, gracho, no, vay, desde acá, maldita rata, ay, espérate, corre, 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 el mono de mierda, es el único que me causa problemas, vamos a esperar a que venga el desgraciado, está bien, ahí está, qué pinche mono, bueno, acá, vamos a activar eso, mono, ven, puta mal, te mató, mono maldito, no sé por qué no le calculo al mono para matarlo, bueno, acá, espera, espera, corre, 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 que me equivoqué, ah, tenía que acercarme más, ya, ahí, Ah, me metieron hasta Gurundanga. Te mueres demasiado, boludo. Corre ahí, corre ahí. Eso es. Mono, maldito. Toma. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Huerga. Ahí te voy, mono. No, no. No le di. Bueno. 55, 89 cajas. Obviamente tenía que ir por regresar, ir por el camino ese de la calaverita y todo. Ya recién ahí completas la gema de las cajas, ¿no? Pero bueno, no importa. Muy bien, tenemos el cristal. Vamos a la siguiente. Vámonos. ¿Qué dice? Unverivable. O sea, en vez de imparable, ¿no? O sea, inosuable. Loso. Very soso, ¿no? Así que. Será pues del oso otra vez. Ok, ¿esto es al revés? Oh, sí, es al revés. ¿Con el oso? Oh. ¡Ah, la merga! ¡Ah, la merga! Ok, pensé que era con el oso, pero es un losote. No, no lo vi venir, no lo vi venir, no lo vi venir. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah, la merga! Y el oso todavía se ríe. ¡Yupete! ¡Tamad! No me acordaba del losote gigante. ¡Ah, la merga! ¡Ay! ¿Por qué las minas me fueron chocando siempre? ¡Shit, nigga! ¿A qué le han dado de comer ese oso? ¡Tamad! Una huémalota. ¡Oh! No podía saltar de ornizo. ¡A la merga! ¡Quitá, amigo, amigo! Lagartijo. ¡Ah, ah! ¡Ah, ahí saltó! ¡Dios! ajajaja boson puto toma aj tale, ahora viene su marido ay e eee ay e no, mira no 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 me atragué todavía ahí alla ay no 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 no, me agarró ¡No me agarró! ¡No me agarró! ¡Quítese! ¡Dios! ¡Cállate, oso! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿El cristal? ¡Chic! ¡Ah! ¡Caí el chico! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué es? Ok, como llego allá arriba, tal vez será... Bueno, puedo usar el saltito del que... Ah, el que les dije. A ver, espera. Ah, estuve cerca, estuve cerca. Otra vez. Espera, espera, espera. ¡Ay! ¡Demonios! No, un poquito más atrás. Por ahí. ¡Demonios! ¡Ah! Me doy con la cara, pero no se queda arriba. ¡Ah! ¡Demonios! Ya, vamos nomás entonces... Por acá. A ver, seguramente... Sí, es obvio que se puede por acá. Ahí está. Vamos por acá. ¡Ay, no! ¡No salen! ¡No! ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Uf! 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 ¡Eso es! ¡Activamos acá! ¡Eso! ¡Caramba! ¡Garra la fruta! ¡Esa! ¡A ver! ¡Uf! 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 ¡Eso es! ¡Uf! ¡Fulcate! que me meten, no sé que abuso, que abuso, que abuso quítense, quítense ay dios no, no, no que, chaval no salto bien, ahí crash a ver corre, corre, corre no no, me atraque ahí que feo no como que uno no calcula muy bien ahí para saltar nosotros, si me salía pero ahora no sé cuál que soy a ver, vamos a intentar de nuevo ves, como que se atraca siempre un poco no, salta pepo bueno, ya tengo que hacer con el dash creo, creo que esa es la única forma para hacerlo ahí con el dash vamos a intentar entonces vamos a ver si sale mejor si, muchísimo mejor pero, me da miedo caer si es que hay un hueco así como hace un momentito vamos a defender no me caí wow 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 cuidado nooo demonios maldosos a ver, estamos bien, pero en esa tercera en esa tercera, da nada más cuidado eso es wow wow vamos vamos crash corre ok, ok, acá viene wow me tuve que frenar un poco no demonios por saltar ahí demonios, otra vez ah, tan cerca ah, dios ah, dios ah, dios, 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 dios dios, dios, dios pinche, no se ha sobrealimentado oh oh eso suposamente yo creo que también poder pasar en serio en serio esta madre dos vallas y una eléctrica delante que desgracia hay que dejarme caer seguramente eso pasa por debajo porque nooo ah, espera puedo romperlo no sabía esta madre ya me había olvidado ya podía romper esta y yo ahí saltando por encima oh y ahora sí ya es otra cosa me estoy saltando por encima no muere te oso ahí eh osito corre polar me encuentro ah ya me pasé una caja ah 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 si con corriendo es difícil que será con polar todavía al revés la shit la shit ah shit nigga ah shit nigga ah shit nigga ah ah nooo eso es muy injusto esta difícil esta difícil sobre todo como corre más rápido con el osito ah se me agra a ver si se puede si se puede si se puede ah la verdad casi me caigo cuidado 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 ah demonios esas rejas eléctricas son las únicas que me molestan lo demás si es un poquito más fácil a ver a ver vamos si se puede si se puede oh 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 cuidado que choques me parece que las puedo romper cuando ay por que siempre me choca en esa ahora ah vamos 20 vidas ya solo me quedan vamos osito 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 hazme ganar es como que si lo puedo romper cuando choco el costado con el oso no pero ve otra vez no puede ser me paro muriendo en el mismo sitio que es esto dark soul que clase de dark soul decir vamos vamos si se puede a la vez a la vez a la vez a la vez vamos ah pobrecito se suicidó de tipo yoshi bueno 38 58 mmm donde estarán las demás cajas no vamos ah su madre bueno ahora si viene jefe seguramente vamos a ver si nos habla Cortex unverivable no man es que abusiva con las misiones oh con el stage a ver que nos dice crash my boy you are more than halfway there but I am sure you've noticed the things are getting harder the last ten crystals will be the hardest to gather and my ah 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 our enemies will be sending their strongest forces to fortune I'll contact you again when you have completed the next stage ok bueno entonces ya vamos a ir al jefe no 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 quería bajar madre sube crash que estas viendo hacia abajo todavía sube sube vayvonos al jefe ahora bueno dice que no de las fuerzas no se que algo así no le entendí muy bien a veces quiero traducir lo mas rápido que puedo que me sale ok tini el mas querido de los enemigos de crash ¿Qué pedo con sus dedos tan raro? Ok, ¿y cómo se le mata a este? Ay, este me sigue. Está saltando hacia mí, yo voy. ¡Ah! ¡No! Ya, ya entendí. Cuando se prenden las cosas, estas, tengo que llegar a... Tengo que hacer que se caiga nada más, y otra vez regresan las plataformas, seguramente. Claro. Con menos plataformas, seguramente aparecen. Eso es, alguien está hablando por Facebook. Por el celular, mi celular. Ok. ¿Ahora dónde? Te caí, este pelotudo. Bueno, esto está más fácil. Más fácil que todos los anteriores, a mi parecer. ¿Qué pedo? Ahora, P. Seguramente, antes se caen todos, tengo que ir solo a uno. ¡Ay! ¡Me aplastó! Y justo iba a saltar al rojo para que él vaya ahí, y ya hubiera terminado todo. demonios, maldito Tini cállate, cállate maldito no, no parecían las plataformas, está mal es que lo malo es que el salta en diagonal, también es todo, claro, pero... pero no es lo mismo, no es lo mismo no, Tini, no me lavas tan larga ahí, 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 ya esto también se cae uff tú, 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 tú está el bailecito, claro todos los personajes siempre van a tener un bailecito empe, empe ah, 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 ah motherfucker, motherfucker acá, acá jajaja wu tpb ve la madre, ésto era para que te caigas ahí uff No me morí. Solo aparece ahora un... un puntito rojo. ¡Noooo! ¡Demonios! No está tan cerca de nuevo. Tan lejos y tan cerca. Capetini, muérete. O sea, se le hace más fácil al enemigo de no caer. ¡Estaba mal! Bueno, ya estaba acorralado. Ven acá. Ven acá. Un cuadradito. Vamos a saltar. ¡Ajajaja! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, mofoque! ¡Que me ruges! Eso es. ¡Ven! No, no pude ir ahí. Vamos a ver si por acá aparece algo. ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Acá viene otra vez la parte difícil, ¿no? Solo eso. ¡Oh, shit! Va a saltar donde yo soy. Eso es. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, tini! ¡Ven, tini, tini, tini! ¡Adiós, idiotas! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Le gané! ¡El bailecito! ¡Por supuesto! ¡El bailecito! ¡Niene que estar pereciendo! ¡Ajajaja! ¡Se crashedó! ¡Ah! ¡Listo! ¡Lo logramos! Ahora... Bueno, no sé qué viene. Seguramente ya la última parte, ¿no? Los últimos stages. A ver, ¿qué nos dice Cortex? Y con esto terminamos. ¿No nos dice nada? ¿No hay mensajito, nada? Bueno, entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 2. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Vamos a ver de qué tratan estos hanging down. ¡Nos vemos! ¡Chao!